Señores, en el transcurso de los días ha visto en diferentes centros educativos movilizaciones, los grupos estudiantiles entienden que esa es la manera de conseguir algo para los planteles educativos, que yo no lo veo eso mal, esa protesta, porque es por algo necesario del plantel educativo en el cual ellos estudian. Son grupos estudiantiles que se forman ahí, los estudiantes van pidiendo reivindicaciones para el plantel. Ahora, lo que está pasando en el Manuel María Castillo, que es un politécnico, es algo infrahumano que se dice vialona. Inhumano. Inhumano. ¿Por qué? Porque detrás de este liceo se encuentra... Y detrás de la escuela Padre Hebrea también. Y detrás de la escuela Padre Hebrea se encuentra la escuela de niños especiales. Le dan, educa a los niños especiales en ese plantel educativo. Andan en las redes un video donde estos niños con algunas dificultades especiales lloran desesperados por las bombas lanzadas por las autoridades al liceo politécnico Manuel María Castillo. Miren qué desesperante, porque si se soban la cara con esa bomba lágrima, le va a picar más. Entonces, ellos no saben lo que está sucediendo y las profesoras tienen que salir con ellos inmediatamente en la guagua que lo transporta. Quiero hacer un llamado a los movimientos estudiantiles que les busquen la manera de que esto no vuelva a pasar. Que busquen otra manera o otro centro para usted hacer sus movilizaciones. Yo fui de esos grupos, yo pertenecí a esos grupos de estudiantes y sé lo que se mueve, sé por qué lo hacen. Pero ya en el Manuel María Castillo debe cesar esta parte, porque usted le tira piedra a la policía, ellos no le pueden tirar tiros, le tiran bombas lagrimonas. Entonces, este artefacto que están tirándole está haciendo daño a niños especiales con condiciones especiales que no se valen de sí mismos. Tienen una profesora que anda loca, ciega también, porque le pica a la profesora, y evacuar los niños. También debo hacerle un llamado a las autoridades de ese centro, el distrito, que busquen la manera de solucionar los problemas que los estudiantes están pidiendo. Porque si una bomba de esa le afecta a un niño, Dios libre el mal, un niño se asfixia con esa bomba, entonces ahí nadie aparece y hay que buscar un policía para ponerle ese muerto. Dios lo libre. Entonces, vamos a hacer más humanos a los dirigentes que busquen otro escenario. Niños especiales que no pueden valerse de sí mismos. Son los mismos niños que están en la escuela, que de parte ahí se van. Ellos no pueden irse solos a su casa. Entonces, le está complicando el trabajo a las maestras, a las autoridades del plantel, por esta bomba que puede pasar lo peor. Atención, atención, los distritos que quedan ahí, 05, ¿cómo es? 05, 06, 07, 05. O lo que sea. El 06, 05 es el que está aquí, al lado de la escuela. El que tenga que ver. El que tenga que ver. No, el que tenga que ver con eso. Con el Politécnico Manuel María Castillo. En términos globales, la regional 07 de educación. La regional. Vamos a buscar una solución a eso. Que no queremos que un niño de eso le pase algo. Para que después nos anden huyendo, culpando a la gente. Que si le pasa algo ahí, tanto culpable a los estudiantes. Como la policía. Porque usted en su casa, usted piensa que los hijos suyos están bien. En una escuela y más cuando son especiales que en un trato. ¿Tú me entiendes? Porque si son los niños normales. Ah, no. Retiraron. Los llevan de una vez o se van ellos mismos. Y son de por ahí. Pero cuando tienen condiciones especiales, usted tiene que ver eso. Pero pónganme el video para que la gente vea y la gente llame. El video de los niños dando gritos. Yo quiero que me lo pongan con audio. Porque si no, no, no. Y yo quiero que me lo pongan con audio. Yo quiero que me lo pongan con audio. Y yo quiero que me lo pongan con audio. Ay Dios mío, estamos oficiando a ti. Miren, miren, miren. ¡Miren, miren, miren! ¡Miren! Dime, mi amor. Ven a que me lo pongan con audio. Mi amor, pense. ¡Miren! 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 ¡Ven! Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que un lío de locos quieren venir a estar complicándole la vida a los demás. Todos están viendo esos niños dando gritos ahí. Dando gritos a todos los niños ahí, desesperados. Ustedes ven llamando a su profesora que ni ven. Con esa bomba que le pica y nadie dice nada en este pueblo de lambones, ladrones y de todo. Nada. Nadie dice nada, hay delincuentes que son. Nadie dice nada. Usted no ve la autoridad hablando nada de eso. De esos niños dando gritos. Que la mamá viene para estar cogiendo cuartos. Pero usted está oyendo esos niños. Usted está oyendo dando gritos que no tiene su mamá y su papá ahí. Y nadie dice nada, que están tirando piedra y tirando piedra. Te apuesto yo que están tirando piedra y no tienen un 90 como estudiantes, rastreros que son. No entienden. Entonces nadie dice nada. Tú ves, con eso. Nada, los niños no, que se los lleve el diablo. Los niños. Tú me entiendes. Entonces eso, nosotros estamos mal como sociedad. Nosotros estamos mal como sociedad. Y sigue la bomba y sigue. Si vi hace un hijo mío que sale un video así. ¿Eh? Tú entiendes. Si un hijo mío tiene que matar a mí ahí mismo, a mí. O un familiar mío. Usted no sabe lo que tiene una gente especial. Tú eres loco. Bueno, precisamente por esta situación, la actriz y comunicadora franco-macorizana, Nashla Bogart, pues calificó de inaceptable e inhumano la quema de gomas cerca de la escuela que precipitó todos esos acontecimientos que ocurrieron en esta semana aquí en San Francisco de Macoriz, en el liceo, en las inmediaciones del liceo. Manuel María Castillo, politécnico Manuel María Castillo. Ella reaccionó ante las protestas de los estudiantes en estos centros escolares. Ella explicó que pueden manifestar las quejas como pueblo, como grupo social, pero quemar gomas y lanzar bombas en el mismo frente de dos centros escolares es inaceptable, insensible e inhumano, expresó Nashla a través de las redes sociales. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Salud. De verdad que es conmovedor ver esta escena desgarradora de esos niños como sufren, como lloran. No creo que 100, 200, 300 reivindicaciones, cualquiera que sea, vayan al sufrimiento o poner en riesgo a esos niños. Y da vergüenza decir que son estudiantes, que están provocando esa situación. Si son estudiantes, hay que comportarse como tal, Dios mío, porque se están comportando como vandálicos. Hay otras formas, hay otros modos de solicitar las reivindicaciones que sean más acordes con su condición de estudiante. Que vean cuáles son las consecuencias de lo que ellos están haciendo. Están tirando piedras y cometiendo actos vandálicos. Y como dice Papá Tarín, eso nada más es porque no hay uno de esos niños que está ahí o hermano de ellos. Parece que ellos no le importan los de esos niños. Pero es una situación insostenible. Muchísimas gracias. Gracias a usted por llamar. Realmente es así. Es un caso bastante penoso. Como es el televidente, Nashley, también Néstor comentaba. Es que hay mil maneras de usted poder quejarse, como ya me decía, a ver la nota de manifestar por lo que usted está pidiendo. Pero esa no es la forma. Hay más ese tipo de estudiantes que se han pasado en un acto ya vandálico, como mencionaba el televidente. Porque, señores, es increíble como estudiantes, como mencionaba Néstor, que apostamos que no tienen un nivel ni tienen el don o quieren el querer estudiar. Y realizan ese tipo de actos donde ellos provocan lo que es ese tipo de situaciones. Tanto a esa escuela para niños especiales como otras que están en los alrededores. Pero el problema es que nadie dice nada. No, nada. A mí la madre dice no pasó y ya la situación pasó y ya. Y vuelve a pasar. Y nadie vuelve y tiran bombas. Y vuelven y hacen de todo. Y ya, y eso quedó ahí. ¿No entiendes? Porque la gente, oye, la gente está en cuarto en Romeo y en Juca. Y que es algo que no es nuevo. Eso tiene más de 30 años así. O sea, siempre hay reivindicaciones por los problemas que tiene sobre todo el Politécnico Manuel María Castillo. Yo que estudié ahí sé lo que también se movía en ese tiempo. Y sé todo lo que se pedía que se sigue pidiendo hoy. Eso estamos hablando ya de hace 20 años. Entonces, siguen esos problemas y los más afectados son los estudiantes que no tienen que ver con esos problemas de las movilizaciones. Y sobre todo esos muchachos, esos niños y niñas que estudian en el antiguo, en el antiguo, en la antigua escuela LARPE. Como nosotros le llamábamos al Ahora Centro, que está aquí atrás, que es de educación para niños especiales. Y como siempre, es lo mismo de siempre. Salen los estudiantes, se movilizan, hacen sus protestas. Y entonces llega la policía y para repeler esas protestas, entonces lanzan las bombas, lanzan a la calle. O sea, un enfrentamiento que siempre ocurre. Y no solo en el Politécnico Manuel María Castillo, también en el SILAPE PINSO. Ocurre cuando toca y en otros liceos de aquí de San Francisco. Y por eso es que Nasla, pues, alza su voz cuando vio este video que circuló en las redes sociales. Y Nasla, abogado, pues, se hizo eco y condenó esa acción y lo considera inhumano e insensible. Tú sabes que ya es una tradición, porque es un grupito que yo estudié por mucho tiempo en el liceo Manuel María Castillo. Y más o menos, yo nunca, nunca participé en nada de eso, nunca me interesó. Pero uno sabe que es un grupito, ¿verdad? Que tiene ya esa tradición de tirar piedra, de provocar a la policía, y la policía entonces le responde. Lamentable que este centro educativo para niños especiales, que quizá ahora fue que se filtró un video así, pero eso siempre ha pasado, eso tiene años ahí y nadie dice nada. Pero ahora como está la tecnología, donde tú puedes sacar tu teléfono y grabar, es que sale a la luz la situación que viven esos niños a cada rato cuando empiezan esa tiradera de bombas y esos conflictos de los estudiantes y la policía, que ya, como dicen aquí los muchachos, hay que buscarle una forma, otra solución, porque no podemos estar todos los años igual, como los cavernícolas, que no evolucionamos, no evoluciona la cosa, ¿me entiendes? Se provocó a la policía tirándole piedra y la policía tirándole bombas sin saber, frente al Liceo Manuel María Castillo, hay casas también de personas que tampoco tienen que ver con eso, hay gente, personas mayores, que tampoco sabemos las situaciones que se presentan, hay personas mayores que tienen problemas de respiratorio, o sea, hay muchas cosas. Entonces, como esa escuela no tiene un monte, ese centro educativo no tiene un monte, los centros donde hacen ese tipo de cosas, y están en el centro de la ciudad, donde también le afecta tanto a personas que viven por el alrededor, y a estos centros educativos de niños especiales, ellos tienen que ya ir evolucionando en la forma de protestar, pensando en el otro, porque usted no puede salir a la calle, armar un lío sin pensar en la consecuencia, o sea, nada más pensando en usted, porque si usted lo matan, ok, o usted fue que lo matan, pero usted no está pensando en el otro, en lo que pueda pasar, en la persona que sufre, en las personas que tienen ese momento incómodo, ¿verdad? Por culpa de otro, quizá no tienen nada que ver con eso, entonces hay que buscar la solución, si no se le busca la solución, eso va a seguir pasando, si no se le busca la solución, porque siempre van a estar protestando, eso va a seguir pasando, al menos que muden la escuelita de ahí, y no la van a mudar, porque ahí es el que está, el centro para niños especiales, entonces tienen que buscar la solución a eso, porque yo tengo muchos años, que ni me acuerdo que salí del liceo, y ya eso era viejo cuando yo estaba ahí, de esa quemadera de gómez, de esa tiradera de piedra, que entiendo que hay otra manera de protestar, para eso, que entiendo yo, que se corre, corre. Y mira que en mis tiempos, wow, que vio usted, mira que cuando hacía movilizaciones, yo estaba en la Padre Hebrea, se avisaba con mucho tiempo, incluso con media hora antes de antelación, y despachaban, ¿tenemos una llamada? No, no, que están llamando, o sea que chequen el teléfono. Mira, y pueden hacer eso, ¿por qué no lo avisan a la escuela? Hay que ver cómo fue que ocurrió esto, porque estamos viendo el video del momento, pero hay que ver si esa escuela fue avisada con tiempo, si es que se sigue haciendo eso, porque mi tiempo se hacía, o sea, media hora antes de la movilización, anunciaban, despachaban, y ya uno estaba... Yo creo que ya hoy no estaba seguro, yo no... Y me excusan los grupos estudiantiles, pero yo creo que ya hoy no existen esos valores reales que habían antes de patriotismo, de revolucionarios. Y ahora después va a cabondería. Ya hoy en día es más tú perteneces, es más tú estás en la chelcha y perteneces a grupos, no es igual que antes. Exactamente, exactamente. ¿Me entiendes? Y me excusan, no sé, no sé, no conozco de los que están ahí, pero para mí, lo que yo puedo percibir en la noticia, en la televisión, los carajitos que salen hablando, entiendo que ya hasta se les está faltando el respeto a esos valores revolucionarios que habían antes, que antes sí, a los dirigentes estudiantiles, que ahora lo que hay es unos ratreritos ahí. Exactamente. ¿Me entiendes? Que a los que les gusta es el sonido y que... Provocar que no den serio como antes, y que mira, yo voy a hacer esto porque de verdad se necesita, y no nos están escuchando. Hace tiempo que eso se ha ido perdiendo. Pero es una manera de un recuerdo de los muchachos que no quieren estudiar nada, lo que están provocando líos. Exactamente, muchachos, muchachos con muchachos, provocando eso como burla. Muchachos. Entonces, lo que molesta que mencionaban esto es que no le dan seguimiento. O sea, eso se quedó ahí, como dicen. Esto se divulgó a Yeima nada. Y yo te apuesto que tú le pregunto a un muchachos, de los que están protestando y tirando piedras, tú los jalas para que le dices, ¿por qué tú estás protestando y no te vas a ver si? Te apuesto yo, y vamos a hacer una prueba, cuando hay una huelga, voy ahí con el micrófono, y voy a jalar uno y le voy a decir, ¿por qué la protesta? Y te apuesto que no me vas a ver si. Y si eso pasa con... Y si me dice Di Barea. Y si eso pasa a nivel de los grupos estudiantiles, que sería una pena que pasara eso, con un grupo de los varios grupos aquí conocidos en San Francisco, imagínate ya con los movimientos populares a gran escala, que nosotros le hemos hablado aquí. Y los papás son los más malos. En las convocatorias a paro, pero a ver si las autoridades toman, a ver si ahora que Nashla le tuvo que hablar, que se hizo eco, como ahora que Nashla, que es una figura internacional e internacional, como ella le hizo eco a eso, pues a ver si le hacen caso a ella para que resuelvan. Tenemos una llamada. Saludos. Buenas. Saludos. ¿Se cayó? Mira, en mi último año de liceo, yo estudié en ese mismo liceo, pero se llamaba José Francisco Peña Gómez, del director de y luego lo mudaron al liceo sur, allá con el director Juan Flores. Y Juan Flores, yo me acuerdo, mientras él fue director, él no aceptó los grupos estudiantiles. Y él tuvo problemas con eso, porque le llevaban cartas y ese tipo de cosas. Entonces, en lo que yo tuve ahí, él nunca permitió los grupos estudiantiles, porque decía eso mismo, que era una ratería y que ya no era igual que antes. Por eso es que yo lo digo, porque en mi último año, tercero y cuarto, yo lo hice con ese director Juan Flores y en ese liceo no había grupo estudiantil, eso no existía, porque él decía que eso era una ratería, por eso es que te lo digo. En ese liceo, no sé hoy en día cómo está, pero mientras él estuvo de director, él nunca aceptó grupo estudiantil, él sabe, Juan Flores es de los rieles de ayer. Gracias.